Extra Radio 1, de la capital británica para el mundo. ¿Qué tal gente extra? Yo soy Roraima Nazaret y estas son las noticias más relevantes en Gran Bretaña y el mundo. Reino Unido asegura que no se interpondrá en refuerzo de defensa de la Unión Europea. El ministro de Exteriores Boris Johnson aseguró que el Reino Unido no se va a interponer en los planes de la Unión Europea de fortalecer su defensa común y recalcó que las reticencias a la creación de un cuartel militar europeo se limitan al lenguaje para denominarlo. Conservadores mantendrán derechos laborales que garantiza la Unión Europea. El gobernante partido conservador británico contemplará en su programa electoral para los comicios del 8 de junio la promesa de mantener todos los derechos laborales de los trabajadores que actualmente garantiza la legislación de la Unión Europea. Sanidad Británica evaluará el impacto del ciberataque. La Sanidad Británica evaluará el impacto del ciberataque desencadenado el pasado viernes, aunque ha pedido a los pacientes que no cancelen de momento sus citas médicas, después de que el ataque provocase la cancelación de operaciones. Y descubre los mejores servicios y atención de calidad en Londres visitando a nuestros aliados en la sección de publicidad de www.extramedia1.com. Yo soy Roraima Nazaret y estas fueron las noticias más relevantes en Gran Bretaña y el mundo. Extra Radio 1, de la capital británica para el mundo.